Creo que este congreso del PSOE tiene dos peligros fundamentales. El primero de ellos es que no salga un líder con el suficiente apoyo, que salga muy fraccionada la votación y entonces el líder resultante no tenga el suficiente apoyo, en cuyo caso el riesgo de que no haya esa unión necesaria frente al nuevo dirigente socialista les lleve a distraerse de la única función que deben tener en este momento, que es la oposición a la mayoría absoluta del Partido Popular, y el segundo riesgo va también casi en la misma línea, que sería el que lleguen tan encrespados los ánimos y tan encendida la polémica que sean incapaces el ganador y el perdedor de llegar a un acuerdo post-congreso. ¿Eso qué significaría? Significaría que el partido se fraccionaría en dos. Esos son, a mi juicio, los dos peligros que corren en este momento los socialistas cara a su congreso.